Se le da inicio a la marcha por las calles de Nueva Imperial Aquí, como ustedes pueden ver, un gran número de comunidades se han juntado y se han reunido aquí en la plaza de Nueva Imperial para mostrar su solidaridad hacia el marcha y celestino y al resto de los restos políticos mapuchos Gracias por ver el video Para contener el directo, quisiéramos saber cuáles son las impresiones en relación a la cantidad de comunidades que se han hecho presentes allá en la plaza de Nueva Imperial solidarizando con los presos políticos mapuchos, con el marcha y celestinos los presos de Angol, de León Bueno, efectivamente hoy día asistimos a los 106 días de huelga del marcha y celestino y los 26 huachapes que están en distintas cárceles simplemente nos cae la responsabilidad moral de mucha gente que está acá de distintos territorios son sus representantes que están acá y la verdad es que es un día muy intenso porque el gobierno definitivamente no ha tenido la sabiduría ni la voluntad suficiente para responder al problema político que subyace aquí el problema político territorial que nosotros estamos demandando porque somos una sociedad anterior, una sociedad ancestral y en ese sentido es que estamos dando la resistencia porque nuestra sociedad milenaria está luchando por sus próximos mil años por sus próximos dos mil años aquí no somos una colonia ni un grupo de colonos que llegó hace 50 o 200 años entonces nosotros hoy día demandamos libre determinación demandamos la devolución territorial confiscada por el Estado chileno demandamos la ley actual no obstante sin duda la sensibilidad social muestra que es una norma en el derecho chileno es una norma en el derecho chileno y en el derecho internacional que debe ir siendo tomando forma no obstante el día aún con los conservadores del sistema jurídico no obstante sin duda la sensibilidad social muestra que el pueblo chileno al 80% está disponible para los procesos de liberación nacional mapuche de autonomía y determinación y en eso tenemos el desafío nosotros los mapuches hoy día y esta la huelga del machi celestino lo que es el castigo y la lección que quiere brindar el Estado a nosotros los mapuches lo único que generará es una mayor fuerza al interior de nosotros lo único que generará es una mayor oposición lo único que generará es una cohesión interna que sin duda es un desafío pero esa cohesión interna sin duda que tendrá un largo aliento sin duda que estamos trabajando para los próximos 500 o 1000 años a partir de esta lucha que están dando los huéisafes poniendo su vida a disposición de la causa de nuestra nación mapuche bueno, dirigente con la comunidad acá del territorio se acaba de referir a lo que se están planteando ellos como comunidades, como dirigentes la visión que tiene en relación a lo que está sucediendo con el machi celestino, con los presos políticos en general bueno, mucho Nehuen como ustedes pueden ver, mucha energía a través de las nienes aquí con sus culturas que están en estos momentos encabezando la marcha 106, 107 días de huelga que llevan los presos manteniendo que con todo el Nehuen y toda la energía y la fuerza por sus convicciones y sus demandas donde han manifestado que no dejarán la huelga donde manifiestan que no están de acuerdo con lo que el Estado, el Gobierno ha planteado en las últimas horas se mantienen ellos en su posición y la fuerza y la fuerza se han manifestado en las últimas horas se han convertido en el corazón y la fuerza también se han convertido en la fuerza ¡Gracias! 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 También, en directo para EgoTV, quisiéramos consultarle, bueno, aquí nos encontramos con la también, Ingrid Calejero. También, ¿cuál es su impresión en relación a los últimos acontecimientos, las últimas horas que el Estado, de una otra manera, ha denunciado todo lo que el PENI está manifestando, lo que los presos manifiestan? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en este momento lo estamos manifestando aquí con un presaico mal llamada imperial, precisamente por la grave situación que atraviesan los presos políticos mapuches en general y también, principalmente por la salud del machi celestino Córdoba, que en cualquier momento va a asumir una huelga seca. Respecto al gobierno, hemos visto que el gobierno no ha dado ninguna señal de avance con respecto al diálogo. Este gobierno no sabe manejar este tema, que es un tema, un conflicto que ellos han creado. No lo quieren abordar, no hay ningún ánimo de resolverlo. Recordemos que hoy día son 106 días de huelga de hambre. 106 días que nuestros hermanos llevan una causa y han abierto las puertas al diálogo totalmente. Se han instalado mesas de diálogo y se han quebrado porque no hay ninguna garantía de llegar a acuerdo. Más bien, se han hecho algunas ofertas para resolver esta huelga que no tienen que ver con las demandas que están solicitando nuestros lamianos y que pasan principalmente por el respeto al convenio 169 de la OIT, que no ha sido respetado y que no permite que nuestros hermanos mapuches accedan a procesos justos dentro de lo que es los juicios y dentro de lo que son las prisiones, tanto en la prisión preventiva como cuando ya se le aplica una condena. Por lo tanto, lo que aquí se está pidiendo es netamente que el gobierno cumpla su rol, que ocupe y que haga valer los convenios en los cuales ya se ha adquirido Chile, como es el convenio 169, en donde se establece que nuestros hermanos mapuches pueden tener algunas penas que sean distintas a las que se le aplica cualquier persona. Entonces acá nosotros estamos también levantando el tema de la defensa del convenio 169, pero también es importante señalar que cuando nosotros decimos presos políticos mapuches, lo decimos porque ha existido procesos que están totalmente guiados por la política de este país para castigar a nuestros hermanos mapuches, más que para que existan procesos justos. Entonces estamos levantando la causa de todos los presos políticos mapuches que en definitiva son presos por luchar, presos por defender el territorio. Aquí hay una política estructural del gobierno que tiene que ver con criminalizar las defensas de los territorios. Nuestros hermanos mapuches han sido encarcelados por eso y aquí estamos levantando la defensa de la vida. Eso. Bueno, ahí teníamos las impresiones del alamien Ingrid Conejero, cierto, quien se ha manifestado muy en solidaridad con los presos políticos durante todo este tiempo de la huelga. La hemos observado y la hemos visto presente, que ha estado junto a las comunidades marchando, cierto, presente en todas las actividades de Ibagacado, tanto en la capital del Gualmapu, Temuco, como en otras ciudades. Bueno, podemos ver acá también distintas delegaciones de comunidades que se han acercado. Logramos reconocer otros aquí de la Miene, de los Peñes, de la zona de Melipeuco, comunidades que están. Peñes, disculpen. ¿De qué zona viene usted? Peñes. Peñes, bueno, yo soy Jorge Cartiglán Meli, de la comunidad Francisco Meli Quidel, de la comuna de Melipeuco, de la ciudad Pehuenche. Venimos acá a apoyar a nuestro machi, Celestino, no es cierto, una persona espiritual en el cual nosotros nos las podemos restar. Agradecer a todas las comunidades que andan acá, no es cierto, por la invitación, a los organizadores. La marcha no estaba, no tenía permiso, digamos, igual se hizo. Yo creo que por ahí van las confianzas entre el gobierno y las comunidades, no es cierto. Hay que tener un poco de confianza, hay que tener un poco de confianza, creo yo, para que las cosas resulten. Y bonita estar acá, presente en Tric Tric, con el cierto más conocido como no a Imperial. Peñes, ¿cuál es tu opinión con respecto a ver la negativa de parte del gobierno, cierto, negarse de que el peñe, el machi salga y vaya a su regue, bueno, nos pardenece. Él no está pidiendo la libertad, solamente está pidiendo la que se presente y estar ahí. Así es, pues, así es la negativa del gobierno, no es cierto. Por una parte lo aceptimos más nosotros como pueblo mapuche y la verdad es que el gobierno de alguna u otra forma debería dar la libertad al machi. Acá no está pidiendo la libertad definitiva, lo que está pidiendo es ir a su regue, no es cierto, como toda persona espiritual, los que sabemos un poco el conocimiento de los machis, no es cierto, él con seis meses que esté en su regue puede recuperarse y puede cargarnos de nebuena nosotros, no es cierto, que tanto lo necesitamos el pueblo mapuche en este momento. Bueno, teníamos las impresiones de la comunidad, cierto, de Melipeusco, que han bajado desde la cordillera de los Pehuenches a solidarizar, aquí va la comunidad de ellos, cierto, y interesante, interesante de ver cómo distintas comunidades de distintos sectores alejados aquí a Nueva Imperial se hacen presentes, solidarizando con las demandas de los mapuche y aquí van pues marchando, gritando sus cantos, sus demandas, de forma pacífica, mostrando las desigualdades que se pueden ver dentro de lo que son las medidas que ha tomado el gobierno en relación a otros presos, a otros presos que han violado los derechos humanos durante estos años en dictadura durante los últimos años y se les ha dado la posibilidad y la libertad de que ellos puedan estar en sus espacios, en sus casas, puntualmente me refiero a prisioneros políticos, pero son prisioneros de violación a los derechos humanos, sobre, combatientes, gente que de una u otra manera ha estado dando su vida por la causa, por los derechos y la igualdad. Ellos siendo recluidos, se ha dejado en libertad y no se considera las peticiones en este caso de lo que son los presos políticos y el machi celestino. Nos mantendremos junto a la marcha y acompañándolos dentro del próximo minuto seguiremos informando.